Vamos a platicar con el arquitecto Alberto Quirós, quien dirige el Fideicomiso de Obras por Cooperación en León, el FIDOC. Una figura muy singular que León ya tiene probadísima, ya tiene muchos años funcionando. Pues sí, así es. Y creo que con éxito. Gracias por estar aquí, arquitecto. No, al revés, muchas gracias por la invitación, Arnoldo. Buenas tardes a ti y a todo tu amable auditorio. Fíjate que sí, efectivamente, el FIDOC cumple 20 años. Cumple 20 años en mayo de este año. Y sí, la fórmula se ha manejado. Es posible ocuparla en todos los municipios del Estado. Sin embargo, bueno, pues en León es donde ha permanecido. Y comentarte, ¿no? Básicamente, mucha gente no sabe qué es exactamente el Fideicomiso de Obras por Cooperación. Gracias. Yo lo que hay que empezar por eso. O FIDOC. Bueno, pues mira, es una dependencia paramunicipal que pertenece al gobierno de León, Guanajuato. Tenemos como objetivo propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, como a través de la pavimentación de calles. Pero para lograr la pavimentación de calles, nosotros nos ocupamos de armar toda una organización social. Históricamente, cuando te pavimentan tu casa, el frente de tu casa, tú tenías que pagar. No era una obligación. Sí, sí, sí. Pero el municipio pone otra parte. Sí, sí, sí. Ustedes deciden darle una especie de autonomía y crear un fondo. Ajá. El recurso no se usa en otras cosas, como puede pasar. Exactamente. Por eso la figura del Fideicomiso. Exactamente. Sí, el hecho de que haya un Fideicomiso es que el municipio de León hizo un contrato con una fiduciaria para destinar unos fines, digo, un patrimonio a unos fines. Entonces, todo el dinero que pagan los ciudadanos está garantizado que se va a gastar en eso o se les regresa. Entonces, esa es la primera virtud del Fideicomiso. Entonces, comparado con lo... 20 años ya es mucho tiempo, pero yo creo que han logrado una eficiencia que puede medirse comparado con lo que había antes, ¿no? No, claro. De hecho, la cartera vencida, que es uno de los indicadores que normalmente duele más en este tipo de organismos, está al 83% pagado históricamente. O sea, la recuperación que tenemos de los 20 años es 17% de cartera vencida y está concentrada en los últimos cinco años. Entonces, 100 millones de 189 totales bajamos de manera real a 182 del año pasado, todo este año que transcurrió la administración. De aquí encontramos 100 millones en los últimos cinco años y todo lo demás es lo 19, digo, 14 años, 15 años. Entonces, bueno... ¿Y el impacto en cuanto, por ejemplo, no sé, el número de calles de kilómetros que han logrado mejorar pavimentar? Sí. Mira, cuando empieza el fideicomiso había el 50% de pavimento en la ciudad y ahorita tenemos más del 80% pavimentado. Con eso que crece mucho. Sí, alcanzando el crecimiento real de la ciudad. Todavía nos dicen que como consecuencia de la cantidad de calles que faltan de pavimentar, las partículas generan mucho problema en el medio ambiente. Exactamente. O sea, que hay que seguirle. Sí, sí, sí. Hay un efecto, ¿no? Que con la circulación de los autos y los vientos se genera una suspensión de partículas sólidas en el viento. Y todo eso, pues, lo respiramos, puede haber gérmenes, etcétera. Y si efectivamente tiene un impacto y nosotros estamos encargados de que, bueno, a través de la pavimentación esto se pueda aminorar en lo posible. Es muy importante que sepas, mira, para este año tenemos contemplados pavimentar 15, 75 calles y tenemos ya 78 pavimentadas. Bueno, las llevamos ya en proceso de obra y todo. ¿Aquí no impacta si no hay presupuesto? ¿Ustedes se manejan con su propia dinámica financiera? Sí tenemos un presupuesto asignado, porque efectivamente hay un esquema de cooperación donde el municipio pone una parte del dinero a través de gobierno federal o de gobierno estatal. En este caso, actualmente estamos trabajando básicamente con el programa Impulso y el programa Mano con Mano. ¿Qué quiere decir? Que bajan los recursos a través de estos dos programas. El programa Impulso es de corte estatal, Mano con Mano es de corte local, pero además los vecinos se comprometen. ¿No te limitan a los polígonos de pobreza donde Impulso va a trabajar? ¿Puedes trabajar en todas partes? Ah, no, de hecho el municipio permite al FIDOC trabajar en todo el ámbito territorial. Lo que sí, estos programas operan básicamente dentro de los polígonos, pero eso trae las virtudes del FIDOC. Sí, nosotros ¿qué hacemos? Pues donde no es polígono, tenemos otro programa de trabajo y también aceptamos propuestas de obra y también nos organizamos con la gente. Esa es la virtud del FIDOC. Si alguien, un grupo de vecinos se organizan, quieren pavimentar su calle, te pueden buscar, ¿ustedes responden con relativa rapidez? Sí, claro, y de hecho estamos respondiendo ahorita en cuanto nos llega la petición de obra, no tardamos, normalmente la ley trae 10 días para hacer una respuesta, nosotros en 5 días estamos respondiendo oficios todos. ¿Es complicado que la gente se organize, arquitecto? Tienes un grado. ¿No puede ser lo más complicado? De hecho sí es la parte más laboriosa, no complicada diría yo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente ahí es donde te enteras si realmente vale la pena para la gente hacer el esfuerzo de pavimentar su calle o no lo vale. ¿Por qué? Pues porque tenemos que estar de acuerdo más de la mitad de los vecinos. Si tenemos este porcentaje de acuerdo, pues vamos bien. Después hacemos una asamblea donde tiene que asistir la mayoría y decir, pues estoy de acuerdo también en colaborar. Y ahí es donde, ¿no? Si están de acuerdo, seguimos yendo bien. Después hay que ir aportando la parte que les corresponde a los vecinos. ¿Es caro? No es muy caro, fíjate. En realidad es accesible el costo del pavimento. Y sobre todo hay que tomar en cuenta que tenemos la posibilidad de manejar mensualidades. Arrancamos con un plazo de 18 meses y cualquier vecino que tenga algún problema en sus pagos, que tenga la inquietud de que, oye, pues es época de clases, hay inscripciones, hay gastos, puede ir con nosotros y podemos hacer un convenio donde podemos difundir algunas mensualidades o podemos apoyarlos, ¿no? De alguna manera. Lo importante para nosotros, como bien dijiste, es que se organicen primero, que exista la organización social. ¿Por qué? Porque el FIDOC no es, a pesar de que nos dedicamos a pavimentar calles, no es exclusivamente obra. El FIDOC más que eso es organización. Es para darle más fluidez a toda la estructura social que debemos tener. Es decir, si podemos organizarnos, mira, cualquier calle en la más barata, los vecinos ponen alrededor de 800 mil pesos por lo menos. Entonces la reflexión es esta. Si podemos participar y juntar entre todos 800 mil pesos, ¿tú crees que no podamos organizarnos para mantener limpia la cuadra? Claro. ¿O crees que no nos podamos organizar para podar nuestros árboles? ¿O para traer la biblioteca ambulante a nuestra cuadra? ¿Ya nos hacen cargos, pues, del mantenimiento? Sí, sí, sí. Ya el mantenimiento viene parte de la obra que hacemos. ¿Por qué? ¿La obra qué incluye? Nos incluye la rehabilitación de redes de agua potable, rehabilitación de redes de drenaje, construcción con concreto hidráulico, de arroyo, guarniciones y banquetas. Traemos también la regeneración al alumbrado público, que ahora ya se está incluso haciendo un macro proyecto para todo el municipio de que son luminarias tipo LED. Y también tenemos señalética horizontal y vertical incluido ya en la obra. Entonces, este tipo de obra, sobre todo porque es concreto hidráulico con el que construimos, es una obra que por lo menos te tiene que dar 25 años de vida útil. Lo que dice mi persona es importante, porque luego ustedes pavimentan y después llegan los del gas natural o llegan los del cable y vuelven a agujerar la calle. Y a veces no con la misma calidad. ¿Hay de alguna manera comunicación para evitar mejor planeación? Sí, claro que sí. Tenemos una coordinación con la Dirección de Mantenimiento de Vialidades, de obras públicas. Cabe decir que nosotros, a pesar de ser una paramunicipal, estamos muy en coordinación. Somos parte de un equipo transversal para la promoción de la obra con desarrollo humano. Para la ejecución de las obras nos coordinamos directamente con obras públicas. Y también para la cuestión financiera, lo de la cobranza y todo, con tesorería municipal. Entonces, sí, sí traemos eso. Entonces, las cifras que me das son de este año, el primer año de la administración actual. Para este año teníamos una meta de 75 y estamos haciendo 78 calles. Son más de 16 kilómetros de longitud. ¿O sea que están superando la meta? Estamos superando la meta, afortunadamente. Y bueno, ya traemos más calles, más de 20 que tenemos en proceso, pero que no salen en este informe de gobierno. Vamos a estas calles y obviamente van a contabilizar para el informe del año que entra. Si se complica la situación económica como todo el mundo espera y hasta las participaciones bajan todo, ¿se podrían ver impactados ustedes? Yo creo que no mucho, porque gracias a que estamos teniendo una coordinación muy fuerte con los beneficiarios, con los cooperadores, estamos teniendo un flujo de efectivo. Estamos teniendo, afortunadamente, sí, seguiríamos nosotros haciendo obra en la medida en que vamos recuperando cartera vencida. Y como tenemos mucha coordinación, sí, por ahí tenemos una expectativa buena de recuperación. Entonces, esto nos sirve como un paliativo. Sí, a lo mejor no te llega muchísimo dinero, pero podemos seguir haciendo obra. Tenemos ya ahorita. ¿Y ustedes contratan empresas, visitan o directamente? No, obras públicas. Es la que se encarga de asignar la obra. ¿Ustedes van a gastar el aspecto financiero? Vemos la cuestión de lo social, también vemos lo técnico, sin embargo, la ejecución propiamente corresponde a obras públicas. Muy bien. ¿Cómo ves? Muchísimas gracias. Nos da información importante. No sé si quieras agregar algo. Gracias a ti. Pues a mí me gustaría agregar que precisamente ahorita estamos haciendo una campaña de descuento en recargos. Muy bien. Estamos ofertando hasta el 35% a las personas que nos deben pavimento. Y bueno, reiterarnos a sus órdenes, estamos en el edificio de obras públicas, en planta baja, y nuestro teléfono es el 470-8615. También para quien quiera comunicarse con ustedes y pedir intervención al FIDOC. Claro que sí. Muy bien. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a uno. El arquitecto Alberto Quiroz es el director del FIDEICOMISO de Obras por Cooperación del Municipio de León. Vamos a los deportes y luego cerramos con información. Gracias.